A dos meses de que diera inicio la temporada de lluvias 2024, el heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez ha brindado al menos 70 servicios relacionados con afectaciones por precipitaciones. Entramos a otra etapa de lo que es las inundaciones, las fuertes corrientes de aguas en las calles, encharcamientos, derribo de árboles y otra serie de situaciones, inclusive hasta accidentes carreteros, accidentes aquí en la zona urbana por el concreto mojado o el pavimento mojado. Llevamos aproximadamente ahorita, en socorrer en las fuertes avenidas de agua, llevamos 40 intervenciones. Árboles, pues llevamos también así como 30 árboles también que hemos ido a destroncar, a sacarlos de la vía pública o inclusive de los vehículos que en un momento van a poder caer arriba de los carros. Lamentaron que durante los dos meses que van de la temporada de lluvias se hayan perdido dos vidas humanas, por lo que reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones. Lamentablemente han habido fallecimientos por esas situaciones, hace como cinco días por ahí tuvimos el fallecimiento de una persona, el sexo femenino aquí en Presidencial Hacienda y otro más por ahí que se presentó. La situación es la recomendación pues que no expongamos a la familia saliendo en un momento dado en esta temporada de lluvias muy torrenciales, que eso hace en un momento dado que lleven fuertes corrientes las calles de Tusta Gutiérrez. Así como ya sabemos nosotros las zonas en donde se inunda, la zona oriente, norte de la ciudad, por el cual a veces también hay conductores que se atreven a cruzar esas avenidas, fuertes avenidas y poniendo en riesgo su integridad física o la de su familia inclusive. Vemos en los videos cómo se arrastran los vehículos de transporte, llámese taxi o combis y también algunas unidades particulares. Por favor no exponga a su familia y no se exponga. Los bomberos de Tuxtla Gutiérrez recomendaron a la ciudadanía estar al pendiente de los alertamientos meteorológicos de la Conagua y Protección Civil. Es recomendarle y estar atento, alertas en lo que promueve Protección Civil tanto el Estado como el municipio. En ese caso por ejemplo los alertamientos meteorológicos, saber si en un momento dado vamos a tener una lluvia de 75 a 150 milímetros. Entonces que son lluvias muy torrentales como la que pasó hace días y el cual ponen en peligro precisamente a los intransseúntes, ciclistas, motociclistas, vehículos de todo tipo. Nosotros estamos atentos y coordinados con Protección Civil tanto municipal como del Estado así como la Cruz Roja también por la cuestión de alguna situación que se presente. Tenemos ya aquí la ambulancia también para cualquier circunstancia que se presente y estamos a las zonas para la sucesión. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.